... Quiero agradecer la presencia de la alcaldesa Mineburino, el alcalde de Cipé, que no sé si se me ha escapado por ahí, la presidenta Cruz Rojas ha cruzado, no podía venir, nos felicita a todos por el final, los compañeros en Reserva y Regalados que nos han acompañado los familiares y amigos que están aquí, y también quería agradecer a la presidenta Pilar, que desde 1913 es la patrona de la Guardia Civil, y además la Fiesta Nacional de España. Como estamos en pandemia, todavía nos han autorizado hacer un vino de honor en el acuartelamiento, y solamente vamos a hacer aquí un pequeño acto de imposición de los delacueros. Quiero tener un recuerdo, aunque el barco ya lo había mencionado, pero con un emotivo recuerdo por nuestra parte, a nuestros compañeros que caímos en actos de servicio, que nos precedieron, que muchos de ellos cayeron asesinados por bandas trabaristas, y a los que especialmente quisiera tener mi recuerdo para ellos. Son un ejemplo más para nosotros, y siempre estarán presentes en nuestra comunidad. Nosotros, aunque a veces nos sentimos un poco queridos, un poco valorados, según las encuestas del CIS de los últimos ocho años, somos la institución más valorada de la ley. En los otros tres últimos años, la Fuerza Armada y la Policía Nacional nos han superado, pero por lo menos en cuatro de los últimos ocho años, la Guardia Civil ha sido la institución más valorada. Yo creo que es porque siempre nos mantenemos bien en el espíritu y cumplimos obviamente con la visión que nos marca el artículo 104 de la Constitución Española, y es que en la Fuerza de la Seguridad garantizamos el libre ejercicio de los derechos y las libertades y garantizamos la seguridad social. En esa garantía de los derechos, en estos últimos tiempos, nos ha tocado garantizar, junto al personal sanitario de otras instituciones, uno de los derechos fundamentales que es la vida. Y ha sido un gran esfuerzo lo que hemos realizado la Guardia Civil durante esa pandemia, en una época confusa, confusa legislativamente, confusa por un virus que desconocíamos, pero creo que hemos cumplido bien con el espíritu de sacrificio, de invocación de servicio que nos ha realizado. Y vamos a proceder a la imposición de medalla, dando lectura a la disposición a la orden publicada el 30 de septiembre de 2021. Como motivo de la orden criminal de Nuestra Señora, la Virgen de Milar, patrona del cuerpo, a propuesta de la Directora General de la Guardia Civil, por considerar los compromisos del artículo primero de la Ley 19-1976, de 29 de mayo, por la que se creó la orden de mérito de la Guardia Civil, y los artículos 7 y 9 de la Orden de Interior 2008-2012, de 21 de septiembre, para el desarrollo de mucha ley, este Ministerio ha tenido bien a conceder la cruz de la referida Orden y la categoría que para cada uno se consigna al personal y en tirades la continuación sindica. Cruce médico al mérito de la Guardia Civil con el instintivo blanco, Guardia Civil Don Francisco Fraile Orado, impone la condecoración la teniente Irene Campanario. Gracias. 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 Gracias.